diputada Camaño tiene la palabra, después la diputada de los Pelatones Sí, en realidad no sé si se dio cuenta, pero le levantaba la mano, presidente, porque no me gustaría hacer un simulacro con la ley Micaela, honestamente lo digo, no yo quiero hacer hincapié, presidente en que bueno, ya estamos al final no sé, bueno, ahora falta por supuesto que se manifieste Cambiemos que es un bloque muy importante en la Cámara de Diputados pero me da la impresión de que ya estamos casi al final, ya se está por reunir la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos estaría bueno que le pudiéramos entregar el instrumento de trabajo si es posible totalmente consensuado, medianamente consensuado Hay dos cosas que sí nos quedan y que tenemos que hacer hincapié porque vamos a necesitar abocarnos uno está vinculado al tema del manual de uso donde creo que va a ser necesario también tener una participación muy específica desde lo técnico ahí pediría que sí a partir de mañana mismo podamos aportar ya sea desde la revisión que podemos hacer nosotros como diputados pero también aportar desde los grupos de trabajo que en materia tecnológica tenemos cada uno de nosotros sé que Cambiemos tiene un grupo de trabajo muy importante así que sería interesante que pudieran tener cabida en lo que es el trabajo del manual de uso y lo más importante presidente y ahí es donde voy con el tema de la sesión de prueba es que no todos los diputados estamos capacitados de la misma manera en materia tecnológica entonces que hagamos mucho hincapié para que todos nuestros colegios además los diputados solemos ser un poco displicientes con la información y a veces no nos damos cuenta que lo que nos están mandando y nos están pidiendo es sumamente importante ustedes han enviado por ejemplo las instrucciones para poder tener la firma digital bueno yo advierto que no todos los diputados están enterados que en sus correos electrónicos están estas resoluciones va a haber que prestar mucha atención y va a haber que tomar la costumbre porque si algo tiene este trabajo telemático es que nos exige más a nosotros nosotros somos personas que estamos muy acostumbradas a que los equipos de trabajo hagan mucho de nuestro trabajo a partir de las reuniones telemáticas nosotros tenemos el doble o el triple de trabajo que teníamos antes y esto lo tenemos que aceptar esto se tiene que poder decir yo preferiría que pensáramos en una reunión de prueba en donde todos los diputados puedan sacarse todas las dudas respecto al sistema se puedan comunicar tomemos una clase magistral y rápida de lo que significa la actuación en telered digamos y podamos ponernos todo a punto cuesta mucho trabajo yo hablo desde mi edad también a las personas poco mayores nos cuesta muchísimo trabajo todo lo que tenga que ver con la tecnología así que yo pediría encarecidamente que ese trabajo con nuestros colegas se haga y que se haga como se está haciendo este trabajo o sea que podamos tenerlos a todos en una plataforma que puedan preguntar creo que debería ser algo también interno porque a muchos les va a costar preguntar si están sabiendo que están siendo televisados que trabajemos mucho el manual de uso y trabajemos mucho con nuestros colegas para no tener inconvenientes gracias presidente gracias a todos ustedes porque creo que como de costumbre bueno con Silvia estamos muy acostumbradas a que y con Pablo a que más allá de nuestras diferencias ideológicas sabemos trabajar muy bien en el en toda la labor parlamentaria y creo que de alguna manera presidenta también usted ha venido a un poco sacar los prejuicios y ver como también desde el frente de todos y con una joven presidenta podemos coordinar el trabajo y sacar adelante algo tan importante como lo que estamos sacando esta tarde gracias gracias diputada cabaño y con una joven y con una joven y con una joven